Hay unos juegos que acabo de ver que pueden... Son unas motos que se llama divertimotos en donde puedes entrar en esa moto con tu hijo. O sea, miren aquí lo que dice. Motos para padres e hijos. Y aquí dice la recomendación. Así que si quieren pasar un rato bastante agradable con su hijo o con su hija o con una primita, una hermanita menor puedes venir a entrar aquí en estas motos y solo, solamente hasta antes de los 18 años. Pero antes de los 18 siempre con una persona adulta como pueden observar. Eso es muy bueno porque también hay más unión entre padres e hijos. Estamos en este sitio de Minca que la verdad que es encantador. Y también hay carritos pequeños para niños para pasar un rato bastante agradable en Minca. Minca se encuentra en la avenida Argentina en Lima, Perú. Y también pueden disfrutar de los aviones. Mira cómo se ven. Increíble porque no creo que haya un sitio donde puedan disfrutar así que un padre, un papá o una mamá pueda pasar o sea momentos como si fuera un niñito pues. Así que hermosísimo. A mí me llamó mucho la atención. Y los muchachos se divierten. Y lo pasan divino, divino. Y si deseas también aquí en donde están todos los juegos puedes disfrutar de unos ricos helados que son a dos soles. Miren la colota para comer ricos helados a pesar que está fresquito pero también estamos ya en verano donde hace calor. Hay helados extremos, helados deliciosos a 4.50, infaltables. Hay de varios. Así que den vos. La colota. Y para que puedan pasar un rato bien agradable comiendo sus helados, sus hamburguesas, en fin, todo. Así que los invito a que puedan venir a Minca. Qué horrible. ¡Si pérdida! ¡No! ¡Progoing lo que hemos señalED! Si puede. ¡No! Yo le paré, joel면. Yo le paré. ¿Yo le pego? ¡No, Jor我觉得! ¡No! Amén, ¡No. ¿No Jor quarterback, no. ¡V Todos eles iban mas! ¡No! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.